La gobernación de Córdoba se pondrá en la tarea de recuperar los predios abandonados que son propiedad del departamento para darles uso o comenzar proyectos estratégicos en estas zonas que en muchas ocasiones son invadidas. Al respecto, se pronunció el gobernador Orlando Benítez, quien cuestionó la omisión de gobiernos anteriores para recuperar estos lotes. El mandatario advirtió que dicha circunstancia no significa que se haya perdido el derecho de dominio. Benítez se refirió al predio que está invadido frente a la empresa Bavaria en la vía que conduce de Montería a Planeta Rica. Ese predio fue invadido. Ese predio presuntamente allí se cometen, a pesar de que lo camuflan como factor social, también hay situaciones que se han encontrado de consumo de droga, de personas que viven ahí en condiciones que no son, talas de árboles de manera irresponsable por buscar cualquier tipo de ingreso. Eso no está bien. Aseguró que la intención es caracterizar todos los bienes que tiene Córdoba para darle un uso de beneficio colectivo. Allí tenemos proyectado hacer un vivero, no sino un jardín botánico inclusive, que nos permita tener otro epicentro, también darle un uso que le dé un impacto al departamento de Córdoba donde convivan, por supuesto, propios y extraños. Indicó que en la mayoría de los municipios existen este tipo de predios. Hay en Ayapel, Planeta Rica, Cereté, Lorica, hay en casi todo el departamento. Y el papel del gobernador es proteger esos bienes que no son del gobernador ni de la gobernación, sino del departamento de Córdoba y que en determinado momento van a ser utilizados para cualquier tipo de proyecto o que en su defecto pueden ser vendidos para pagar más rápido la ley 550 o pueden ser vendidos o permutados o cambiados para poder tener otro tipo de bien donde podamos erigir un nuevo proyecto. El gobernador dijo que en todos los casos se hará un debido proceso y una defensa jurídica en donde se respetará a las personas que están asentadas en estas zonas. La omisión de los gobiernos anteriores no significa que nosotros como gobierno departamental no reclamemos la propiedad sobre los bienes. Lo vamos a hacer y lo vamos a cuidar porque es el patrimonio del departamento. Solo en el municipio de Lorica hay un predio de propiedad del departamento con más de 120 hectáreas. Gracias por ver el video.